en esta ocasión vamos a ver cómo ponerle un eliminador o un alimentador de corriente a un juguete en esta ocasión estamos hablando de un órgano pues es más bien como un juguete pero que a la larga pues con las baterías que se le deben de poner pues sale un poco costoso entonces en esta ocasión vamos a ver cómo para que vean cómo se puede alimentar con algún eliminador ya sea como un cargador de celulares de esos que ya no se necesitan entonces lo vamos a utilizar una de las cosas bueno pues se tiene que por la parte trasera aquí tenemos lo que es el portabaterías que es el que vamos a dejar de utilizar ya no vamos a usar esta parte vamos a irnos a la adaptación de un alimentador para este juguete ya quitamos toda nuestra tornillería todo alrededor de esta parte y de esta otra y todos los tornillos que trae son aproximadamente como unos 12 y vamos a abrir ya y aflojó ya una vez abierto esto pues nada más hay que cuidar la tornillería que no se nos tire porque son tornillos muy pequeños y nos vamos a ir a ver sobre 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 cómo hay que poner el alimentador lo vamos a ver enseguida aquí vamos a observar que ya por dentro la caja de las baterías traen este rojo hay que cortarlo y este negro también hay que cortarlo el negro viene en esta posición y el rojo viene en esta otra salida entonces esto los cortamos dejamos libre nuestra tapa esta la vamos a retirar y en estos cables aquí nos indica el rojo que es el positivo y el negro es el negativo entonces vamos a aquí en esta ocasión pues ya hice varias pruebas con algunos eliminadores que son de este tipo de cargador de celulares y encontré uno que se acerca a 5.1 voltios ya los miliamperios pues muchas veces en ese aparatos no cuentan ya con el solo hecho del voltaje este no se ve no sobrepasan los el amperaje entonces vamos a probar con este y estos eliminadores cuando los los pela uno muchas veces salen los cables a veces del mismo color y no sabemos cuál es ahí si les recomendaría con algún multímetro nada más darse cuenta o con algún tipo de diodo checar cuál cuál es el positivo aquí nos encontramos con un rojo que debe ser el positivo y el negro entonces coincide con la alimentación que nos exige el el juguete o el órgano y vamos a colocar negro con negro y rojo con rojo y vamos a probar aquí ya tenemos el rojo con el rojo este es el del del aparato el del juguete y este es el del alimentador rojo con rojo negro con negro pero antes ya habíamos probado que éste da cinco voltios 5.1 voltios entonces Entonces está ideal porque si este aparato trae 4 baterías, entonces viene trabajando con 6 voltios. Este no sobrepasa el voltaje que nos pide el juguete. Entonces vamos a probar. Vamos a proteger un poquito estos cables con alguna cinta. Vamos a proteger las dos líneas para que no vaya a ser algún falso contacto, algún corte. Vamos a protegerlo dentro de nuestro aparato. Y ahora sí vamos a probar. A ver si es más que suficiente. Vamos a colocar la corriente de 110. Ahí está. Vamos a encender. Pues sí, trabaja perfectamente bien. Y así retiramos el eliminador. Pues no hay función. Y así de simple, pues nos vamos a ahorrar el gasto de las baterías. Como les digo, ahí se pueden conseguir un eliminador o lo pueden tener en casa. Nada más cortan la línea y van a encontrar un cable rojo, que es el positivo y el otro negativo. Y es el mismo que van a colocar aquí. Puede traer la diferencia si trajeran los cables del mismo color o no pueden identificar el cual es el positivo o negativo. Si necesitan procurar encontrar ese voltaje. La polaridad es la única dificultad. Pero de ahí en más pueden meter un eliminador o un cargador de 5.7, 5.2. No importa, pero que no sobrepase los 6 voltios. Y aquí, antes de cerrar, podemos poner un poco de cinta, nada más para sostener nuestros cables. Para que no anden sueltos. Y aquí, hacemos un amarre, un pequeño nudito. Y podemos con nuestro cautín hacer un pequeño bocado aquí. Para que este... Siente. Y cuando pongamos la tapa, no lo muerda. Ahorita lo vamos a ver de cerca. Este cable, pues podemos ponerle una cinta. Para que no estén totalmente sueltos. Aquí tenemos el amarre. Que quede... Con el cautín pueden bajarle aquí tantito. Hacerle un hueco. Para que el cable... Ahí siente. Y a la hora que pongan la tapa, no lo muerda. Y hacen un nudito por la parte de adentro del mismo cable. Este, si lo llegan a jalar, no jalaría la línea de adentro. Sino que se soportaría en el nudo. Bueno, pues eso es lo que se puede hacer en este juguete. Y en muchos más. Como les digo, la única inconveniente es que traten de encontrar el positivo y el negativo de la fuentecita que le vayan a instalar. Bueno, pues vamos a tapar. Y es todo lo que se logra hacer en estos aparatos. Y sobre todo, economizar en lo que son baterías. Aquí ya cerramos. Tenemos nuestra salida del cable. No se muerde. Con la muesca que le hicimos con el cautín, queda perfecto. Y aunque lo jalen de aquí, del cable, no pasa nada. Bueno, pues eso es todo. Lo pueden hacer con muchos juguetes. Que se presten para esto. Hay muchos juguetes que sí se prestan para ponerle algún eliminadocito. Inclusive hay eliminadores de dos puntos y fracción de voltios. Hasta 1.7 andan encontrando esas fuentecitas. Las hay en muchas partes. Las pueden conseguir. No son caras. Y los juguetes pueden sacarle provecho otro buen tiempo. Bueno, pues nos vemos. Adiós. Y los juguetes. Gracias.